¡Calidad comprobada y aprobada! ¡Pero su voz y su sentimiento! ¡Calidad comprobada y aprobada! Nuestro amor ahora ya se terminó No queda nada entre nosotros los dos En vano es que tratamos de ir después Dejemos de lastimarnos entre tú y yo En vano es que tratamos de intentar Dejemos de lastimarnos entre tú y yo Ya nos cansamos de revivir nuestro amor Es imposible solo un juego nomás Son ilusiones caprichos entre los dos Yo ya no quiero seguir sufriendo por ti Son ilusiones caprichos entre los dos Y yo ya no quiero seguir sufriendo por ti Simplemente nos alejamos cariño ¿Para qué seguir en este juego de amor? ¿Para qué seguir en este juego de amor? En el amor 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 Y yo ya no quiero ser En Arequipa Y aquí están los especialistas en nuestro buen humor La genialidad de Manchero Con ese recinto Y esa segunda guitarra Gonzalo Colgue El mismo ciro Con ese vaso electrónico ¿Dónde hay los codones? Con las rivales y la batería ¡Vamos, Elías Choque! ¡Los Teclaros! ¡Y ahí están! En Cajamanca ¡Horlando Rodríguez! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Gracias! Gracias.